Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la nueva sesión de la Ateneos Reina. Hoy tenemos a Miguel Gavore, que es además profesor de la Escuela de Ingeniería de Arquitectura y de representador, va a estar Diego Altigot, que es el responsable de Transportes, Logísticas e Infraestructuras del Consejo Aragónel de Cámaras. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y en primer lugar agradecer a la Catedral SAMCA por haberme invitado a compartir con ustedes esta tarde la ponencia de don Emilio Larrodez. Yo simplemente como apertura, pues desde el Consejo Aragones de Cámaras, el tema del transporte en Europa y lo que es la permeabilidad de los Pirineos es un tema que para las tres cámaras de comercio aragonesas ha sido prioritario ya desde hace muchísimos años, ya desde las primeras acciones que en los años 80 la Cámara de Huesca realizó para reabrir esas conexiones y permeabilizar el Pirineo hasta hoy en día que desafortunadamente para el Consejo Aragones de Cámaras representando a las empresas aragonesas ha sido muy duro el ver que el nuevo modelo de transporte que se está proponiendo en Europa y que luego Emilio Larrode comentará con detalle que ha supuesto un revés importante para el tejido empresarial aragonés al dejar de momento la permeabilización del Pirineo a lo que se refiere a su parte central relegada a un segundo plano. Porque desde las empresas aragonesas el tema del transporte está siendo fundamental sobre todo si consideramos a Aragón que ha apostado por la logística en estos últimos 10 años de manera muy fuerte y por lo tanto lo que son las infraestructuras de transporte son primordiales para el tejido empresarial para poder desarrollar eficaz y eficientemente su trabajo. Y no solo a las empresas que mueven gran cantidad de carga como tenemos aquí en Aragón que hay algunas que utilizan el aeropuerto de Zaragoza, que sea Indites o Caladero o empresas potentes como pueden ser SAICA, SAMCA, BSH que están intentando también utilizar el sistema de transporte que es el ferrocarril. Sin embargo, la mayor parte de las empresas aragonesas continúan utilizando el transporte por carretera. Entonces se había avanzado también en el aspecto del transporte del convencimiento que están teniendo las empresas a nivel nacional de la compatibilidad que hay entre el transporte de ferrocarril y el transporte por carretera. Hasta hace 10 años el transporte por carretera estaba viendo al transporte por ferrocarril como un competidor puro. En estos momentos se han abierto nuevas vías y lo que es la intermodalidad. Es decir, que el camión se suba al ferrocarril se está viendo como una alternativa viable. Como por ejemplo, no sé si ustedes conocen, hay una línea entre Luxemburgo y Perpiñal que utiliza el ferrocarril y que está teniendo un éxito importante. Es un modo combinado donde lo que se meten son los remolques de los camiones sin cabeza tractora y pueden ir de un lugar a otro de una manera eficiente y salen los números. Porque también lo que es importante es que a la hora de las infraestructuras de transporte que Emilio ya nos comentará, pues que para la empresa tiene que ser un modo que además de dar un servicio eficiente y fiable, que tenga unos costes competitivos. Entonces, bueno, desde el Consejo Aragones de Cámaras vamos a seguir luchando porque se consiga la permeabilidad del Pirineo. Ya lo hemos estado haciendo hasta de ahora e incluso ha habido empresas representadas en otras cámaras como son las de Castilla-La Mancha, como son las de Madrid, como son las de Andalucía, como son las de Extremadura, que han manifestado este apoyo a que es necesario de cara al futuro permeabilizar el Pirineo. Hemos estado también en contacto con cámaras no solo de la región de Midi-Pirinés y Atitania, sino incluso más allá de París, de Lille, que también han mostrado el apoyo de que es necesario de cara al futuro permeabilizar el Pirineo. Y por nuestra parte con el nuevo modelo lo que sí que vamos a seguir es viendo con las empresas, demostrando que es rentable y es necesario que esta permeabilización se produzca. Yo, por ejemplo, la semana que viene, el 15, tengo una reunión en Madrid con las cámaras de Extremadura, con la de Campo de Gibraltar y Sevilla de Andalucía, con la de Madrid y con el Consejo Regional de Castilla-La Mancha. Y el tema que vamos a tratar va a ser la permeabilización del Pirineo. Entonces, bueno, hecha esta apertura, me van a permitir presentar a Emilio Larrode, que nos va a dar la ponencia hoy. Emilio es catedrático de transportes de la Universidad de Zaragoza y profesor en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Fue el creador y primer director de la Fundación Zaragoza Logistics Center entre el 2003 y 2004. Actualmente es coordinador del Grupo de Investigación de Sistemas y Medios de Transporte Sostenibles, del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón, director del Grupo de Investigación en Transporte y Logística, GITED, y director de la Cátedra para la Diversificación Industrial y Tecnológica. Ha realizado multitud de artículos científicos y divulgación en el ámbito del transporte y la logística. Asimismo, ha participado en diferentes proyectos de investigación en el ámbito del transporte, tanto a nivel nacional como europeo. En cuanto a publicaciones, ha publicado una veintena de libros en el campo de los transportes, ha publicado artículos en revistas científicas nacionales e internacionales, así como en congresos también nacionales e internacionales. Actualmente pertenece al panel de expertos para la evaluación de propuestas para proyectos europeos de transporte de la Comisión Europea. Ha sido director del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Zaragoza en el año 2003, director del Máster de Logística de la Universidad de Zaragoza del 2001 al 2005, presidente del VI Congreso de Ingeniería de Transportes en el 2004, director del Zaragoza Logistics Center en el 2004, y por último, miembro del Centro Español de Logística, CEL. Yo de todos modos, a nivel personal, me gustaría destacar que Emilio Larrode es una de las personas que más me ha enseñado sobre logística y transporte, y el mérito es que yo no he sido alumno suyo, lo he aprendido gracias a todas las colaboraciones y todos los trabajos que hemos realizado, y por lo tanto para mí es un orgullo estar hoy con él compartiendo esta charla suya. Sin más, Emilio. Me pongo así un poco de lado, para que se vea bien la pantalla, porque creo que hay algún número que sale justo abajo de todo, y así se podrá ver. Bueno, el título de lo que les voy a hablar hoy es el nuevo modelo de transporte en Europa, y cuando me refiero a nuevo, me refiero a lo que ha evolucionado, es decir, y por eso voy a intentar dar una especie de justificación científico-técnica de por qué este modelo de transporte, y por qué en Europa y además en otros continentes, o en otras partes del mundo, pues a lo mejor no se está tan avanzado como aquí en Europa, en este aspecto, sobre todo teniendo en cuenta valores como el tema de la sostenibilidad, que tanto nos preocupa hoy en día. Como consecuencia de este nuevo modelo de transporte, pues una de las consecuencias directas debería ser la permeabilización del Pirineo o de cualquier barrera geográfica que impida la conexión entre los pueblos, las regiones y las economías. Del contenido que voy a hablar, pues primero hablaré de, siempre, esto es un poco, pues una tendencia, de hablar siempre un poco de lo que son los modos de transporte para centrar, supongo que aquí habrá gente que será muy entendida en temas de transporte, otros no tanto, y entonces, pues siempre me gusta, pues el dar un poco unas bases, unas primeras bases. Vamos a hablar sobre todo de las ventajas y ventajas que tienen lo que son los diferentes modos de transporte. Hablaremos luego después del modelo de transporte en Europa y cuál ha sido su evolución. Después nos centraremos un poquitín más en lo que es el transporte entre Europa y Península Ibérica, y ya no hablo de España, hablo de la Península Ibérica, porque hablamos de conectividades entre lo que son regiones europeas. Y por último, pues lo que denominamos la permeabilización del dinero, cómo traspasar una dificultad geográfica, un impedimento que nos permite, que nos impide, tener comunicación no solo de mercancía, sino de personas y de culturas con otros pueblos. Por último, pues un par de conclusiones. Bueno, esto es una imagen en donde se ve lo que es un poco la descripción de lo que sería una cadena logística, desde lo que es el origen hasta lo que es el destino. Tenemos que llevar, y hablando precisamente de mercancía, tenemos que llevar unos paquetes, se necesitan unas infraestructuras que de acuerdo a los diferentes modos de transporte, pues tendrán que ser unas vías, o tendrán que ser unos puertos, o tendrán que ser unas autopistas, o tendrán que ser unos aeropuertos. También necesitamos unos vehículos, unos vehículos en donde transportar, que van precisamente por esas infraestructuras o que utilizan esas infraestructuras. Entonces necesitamos unos trenes, necesitamos unos barcos, necesitamos camiones, y necesitamos también unas aeronaves. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que medimos? ¿Cómo podemos meter cualquier mercancía en cualquier modo y moverla? Pues hombre, antes se hacía de esa forma, ahora no, ahora se buscan muchas cosas. Y se busca por sobre todo lo que sería, y esto lo saben bien las empresas, lo que sería el coste, el coste del transporte. Es el parámetro principal, por no decir más importante, que barajan las empresas. Si estamos hablando de mercancías, en el caso de pasajeros sería el servicio, la calidad de servicio que puedes dar a unos viajeros para desplazarse de un punto a otro, en el menor tiempo posible, con el menor coste, con la mayor seguridad y confort posible. Después tenemos el tiempo. El tiempo también es una variable que hoy en día en el transporte es la principal unidad medida. Antes las distancias, que eso ya lo veremos en algún ejemplo, las distancias entre dos ciudades, o entre dos polígonos industriales, o entre dos puntos, una fábrica y otra fábrica, se medía en kilómetros. O carretera, hoy en día no, hoy en día es tiempo, es la unidad principal. Y de hecho, no he conseguido encontrar una imagen muy bonita, que es el mapa de isocronas que hay en Europa, donde se ve como, por ejemplo, Zaragoza está más cerca de Madrid que de Jaca. Pues claro, desde Zaragoza a Jaca llegamos en una hora y cuarto, desde Zaragoza a Madrid llegamos en una hora y cuarto, pero a Jaca no llegamos en una hora y cuarto. Entonces, está más cerca de Madrid que Jaca. Entonces, cosas como estas nos hacen volver a pensar y decir que a lo largo del tiempo, debido a los medios, debido a las infraestructuras, las infraestructuras han dado un vuelco a lo que sería el pensamiento que tenemos sobre la distancia. Y las nuevas aventuras, sobre todo a la alta velocidad, pues ha permitido que nos podamos desplazar muy rápidamente. Ya no digo nada con el tema de los aviones. También hay que cuidar el medio ambiente. Y por eso, pues no podemos utilizar cualquier medio de transporte, a cualquier precio o a cualquier coste. Tenemos que buscar, hace 40 años, a lo mejor no era así, pero ahora ya cada vez que se hace un movimiento a través de un medio de transporte, pues se busca que sea sostenible. Es decir, se busca que sea ambientalmente amigable. Es decir, que no emita, o que emita lo menos posible, y que contamina lo menos posible. Por último, hay un factor que podríamos determinarlo como, no muy claro, no muy oculto, pero que las empresas lo tienen muy claro, y es la calidad del servicio. Si yo soy capaz de ofrecer un servicio de transporte en las mejores condiciones y con la mejor respuesta que puedo dar en el mercado, yo me voy a ganar la confianza o bien del cliente al que le voy a transportar o bien del pasajero al que voy a mover. A todo esto hay que añadir otros costes externos, que es lo que normalmente en un transporte se llaman las externalidades, que son factores que intervienen en la cadena logística, en toda la cadena logística, y que a veces son imponderables. Por ejemplo, estos días estamos viendo lo de la nieve, y el otro día me llamaban para la RAVE y me decían, ¿y qué se puede hacer cuando cae la nieve? Pues puede aguantarse, ¿qué vas a hacer? Si cae una nevada y caen en 10 minutos dos palmos de nieve, pues es que no hay más posibilidad que esperar. Se pueden activar todos los mecanismos de prevención y de planificación, pero a veces los imponderables son así. Si de repente se corta una carretera o hay un atasco, pues también hay otro imponderable. No se puede hacer. Ahí el transporte está sujeto a muchas externalidades, y hay que tenerlas en cuenta. Hablando de modos de transporte, podemos hablar de lo que serían las ventajas y desventajas principales por modos. Y vamos a plantear los cuatro modos más que vamos a manejar, los que vamos a ver hoy. En el modo marítimo, en cuanto a los costes fijos, tanto en lo que se refiere a infraestructura y equipamiento, pues son costes altos. Y en cuanto a costes variables, pues bueno, las explotaciones serían un coste más bien bajo. De hecho, por eso, el transporte por modo marítimo, pues es un transporte que a nivel mundial, es decir, a nivel de conexión entre los diferentes países del entorno del globo terráqueo, pues sí que permite que sea de esta forma, porque sus costes de explotación son realmente bajos comparados con otros medios. El modo cartero, bueno, una cosa que hay que aclarar aquí, el modo marítimo, es que la puerta a puerta no la tiene, es decir, necesita de otro modo para complementar la parte final, que es llevarlo a la puerta de la empresa. El modo cartero, en cuanto a costes de infraestructura, es alto, en cuanto a equipamiento es medio, los costes fijos, pero en cuanto a costes variables, la explotación es alta. ¿Por qué? Porque la carga, en el caso del transporte de mercancía, está adscrita a un chofer, un chofer que es el que lleva el camión. Claro, el coste de llevar, como ven en la imagen de arriba, un barco con cerca de 2.000 o 3.000 teus, frente a llevar uno solo, una sola persona, pues claro, la relación de coste por persona es muy elevada. Sin embargo, la flexibilidad que tiene el transporte por carretera no la tiene ningún otro modo. Podemos ir de puerta a puerta y podemos ir a dar el servicio según los requerimientos que el cliente nos pida. El modo ferroviario, a nivel de infraestructura y equipamiento, también son costes altos, a nivel de explotación también sería bajo, sería un caso muy parecido al marítimo, pero en el caso del ferroviario sí que podemos hacer puerta a puerta, porque no todas las empresas tienen un ramal de una vía dedicada que entra en su empresa, pero hay algunas que sí. Y las grandes empresas que utilizan el ferrocarril como medio de transporte masivo para sus productos, estoy pensando en General Motors, estoy pensando en una Saica o en el propio Grupo Sanca, tienen sus propias terminales que entran dentro de sus instalaciones. Luego el puerta a puerta es posible. El modo aéreo es de los más caros que hay, la infraestructura es muy costosa, el equipamiento también, y la explotación también es muy elevada. Sin embargo, la puerta a puerta tampoco es, no es posible, se necesita un modo adicional, que sería el cartero. Si cogemos todos los modos y los metemos en una especie de análisis, y ven ahí esas características operacionales, estamos hablando de la operativa, hablando sobre velocidad, disponibilidad, fiabilidad, capacidad y frecuencia, pues nos damos cuenta que el modo carretero es el que sale un poco ganando en casi todo. El número uno sería la mejor posición, el número cuatro sería la peor posición. En el caso del modo carretero, en cuanto a disponibilidad, fiabilidad y frecuencia, conseguimos la mejor valoración. Si se fijan en el modo marítimo y en el modo aéreo, tiene bastantes cuatros. En cuanto a velocidad, por ejemplo, el modo marítimo es bajo y el aéreo, por ejemplo, en cuanto a lo que sería la fiabilidad y la capacidad de carga, pues también es bajo. Sin embargo, el modo carretero, salvo lo que sería la capacidad, que ciertamente se solventa con muchos camiones, pues salvo esa característica operacional, los demás son buenas. Y luego tenemos el modo ferroviario y el modo ferroviario es un intermedio. El modo ferroviario es un intermedio que me da, pues no está al nivel del modo carretero, que en términos operacionales es el modo que más se acerca un poco a los requerimientos de las empresas, pero desde luego el ferroviario es el que más se acerca a esta forma de operar. De hecho, por eso es la carretera la que hoy en día en Europa es la que se utiliza como modo principal de transporte. Vamos a ver ya, entrará en materia y vemos algunos datos. La imagen de la izquierda es una relación para ver cuándo empieza a ser competitivo el ferrocarril. Siempre se ha dicho de que el ferrocarril compite con la carretera y en según qué distancias, a medida que la distancia va aumentando, la carretera empieza a ser más, se empieza a penalizar porque son más distancias, más consumo, más gasto de combustible, las dietas del propio chofer, mientras que el ferrocarril a medida que va aumentando la distancia pues empieza a ser más competitivo. Entonces aquí lo que se ve es lo que serían los costes, el transporte por ferrocarril que sería, o el transporte intermodal, utilizando ferrocarril y carretera, sería la línea azul oscura y la línea de color violeta pues sería el transporte por carretera. Bueno, pues por ejemplo, aquí se puede ver que para una distancia recorrida de unos 1.100 kilómetros de puerta a puerta pues podríamos conseguir, que es una distancia donde el ferrocarril ya es muy competitivo con la carretera, podríamos conseguir ahorros del 17%. La límite más o menos está sobre los 650 o 700 kilómetros. Ahí es donde, a partir de ahí, es donde realmente el ferrocarril empieza a ganar partida, con ahorros considerables a lo que es la carretera. Mientras tanto no, mientras tanto la carretera, pues bueno, el servicio que te da puede ser más rentable que el ferrocarril y por ello, la verdad es que hoy en día para distancias cortas, 300-400 kilómetros, la carretera es prácticamente simpatible. Vamos a la figura de la derecha y en la figura de la derecha lo que se ve ahí es lo mismo, sería el coste de transporte en TMCD es transporte marítimo en corta distancia, lo que comúnmente se llama el transporte entre puertos o de cabotaje, y frente a lo que sería el transporte por carretera. Entonces, fijándonos un poquitín en la tabla de abajo, para una distancia similar, que serían estos 1120 kilómetros que pone ahí en la tabla y que correspondería más o menos para hacer una comparativa con los 1100 kilómetros, pues vemos que los ahorros en cuanto a lo que sería el uso del transporte marítimo frente al carretero serían de unos, de un 54% si se utiliza acarreos de 60 kilómetros, pero que llegarían solo a 18% si los acarreos son de 600 kilómetros. El acarreo sería el tramo que hay desde que nosotros cogemos la mercancía en nuestra empresa y la llevamos al puerto. Y lo mismo, cuando llega la mercancía va por el mar, va al otro puerto y desde el puerto hasta el destino final. Ese acarreo hay que hacerlo en carretera y también tiene su coste. ¿Qué quiere decir? Que el sistema es muy efectivo marítimo de corta distancia cuando los acarreos son pequeños. Pero cuando los acarreos son grandes resulta más caro que el conferrocarreo de forma directa. podemos tener acarreos de hasta 900 y hasta 1200 kilómetros. Porque si queremos ir por ejemplo al centro de Europa pues vayamos por Italia o vayamos por el norte de Alemania si queremos ir hasta el centro de Europa nos vamos a comer 600 o 800 kilómetros seguramente. Y los que hagamos en origen pues también. Quiere decir que el hacer acarreos de 1200 kilómetros no es algo inusual. En términos de consumo y emisiones y esto es un poco para darle para ver cuál es el panorama que hay a nivel internacional tenemos que el queso el primer queso que ven aquí a la izquierda es el del reparto en lo que sería en cuanto a consumo energético esto es del año 2005 en la Europa de los 27 y entonces aquí vemos pues como el transporte se come el 31% de lo que sería el consumo de energía que es una parte muy importante el resto son todo lo que sea los servicios y la parte de la industria que se come un 28% eso está en millones de toneladas de fuel equivalente si vemos el siguiente queso el siguiente queso el rojo es la carretera todo lo demás es la otra parte principal ese amarillo es la aviación que es un consumo muy elevado los aviones consumen mucho combustible y los otros dos quesitos que se ven por ahí el azul es el ferrocarril y luego pues queda el transporte de navegación interior hablando de emisiones están los otros dos quesos de la derecha y entonces en emisiones el azul claro que es el de la derecha correspondería al transporte es decir el 27% de las emisiones debidas bueno emisiones de CO2 en la Europa de los 27 es debida a los transportes y de estas emisiones el 72% corresponde a la carretera que es el último queso lo que estamos diciendo con esto es que la carretera es el gran responsable prácticamente de un tercio del consumo de la energía en Europa y de prácticamente el 72% de las emisiones en Europa en términos también de consumo energético y emisiones esta es una gráfica muy interesante porque debido a todas las iniciativas que ha habido a lo largo de los últimos años de intentar reducir las emisiones a los diferentes debido al efecto de la gas al efecto invernadero pues se ha intentado reducir emisiones en todos los ámbitos el transporte ha sido el único sector que no ha podido reducir ¿por qué? pues porque se ha incrementado muchísimo ¿y esto debido a qué? pues esto es una pelota ¿no? que estamos hablando hace 10 años hablaba mucho de la globalización y qué buena que es la globalización la globalización lo que ha generado que el comercio mundial se haya generalizado totalmente ahora recibimos paquetes de China recibimos paquetes de Latinoamérica con una facilidad increíble claro ¿esto a qué coste? a coste de que el transporte se ha incrementado muchísimo el incremento de transporte implica mayor uso de modos y medios de transporte y eso ha hecho que las emisiones de efecto de lo que sería el gas de efecto para lo que sería el efecto invernadero el CO2 principalmente pues ha hecho que el transporte sea el único modo o el único sector que no lo haya cumplido bueno esto es comparativo también el transporte por carretera la primera columna son energía consumida en kilojulios por tonelada de kilómetro transportado aproximadamente para un trailer de unas 34 a 40 toneladas una calificación euro 3 pues vendría aproximadamente a 1,082 kilojulios por tonelada de kilómetro mientras que perdona 1.082 kilojulios por tonelada de kilómetro mientras que en el transporte ferroviario estamos hablando de un consumo que es prácticamente la mitad ¿vale? el transporte de aeros y dispara serían 9.000 kilojulios por tonelada de kilómetro y el transporte fluvial pues dependiendo de que fuera corriente o contracorriente pues va cambiando si comparamos también y estoy comparando los modos pues para que se vea pues donde a veces es bueno donde a veces es malo que al final parece que el malo de la película va a ser siempre la carretera y luego ya veremos que sin la carretera a muchos destinos no se puede llegar el consumo de energía por ejemplo en metros equivalentes 10 por tonelada de kilómetro pues en la primera figura que viene aquí abajo no se ve el número pero bueno lo que sería el consumo de energía pues prácticamente lo que sería el transporte ferroviario con el transporte marítimo en litros equivalente de 10 por tonelada de kilómetro transportado es equivalente la carretera se va prácticamente se triplica y en el caso de las emisiones de CO2 que serían gramos por tonelada de kilómetro transportado el ferrocarril siempre sale el mejor parado con unas emisiones muchísimo menores que la carretera y menores que el transporte marítimo si nos vamos a otro tipo de emisiones no solo de CO2 que son las que afectan al efecto invernadero sino que vamos a compuestos derivados del nitrógeno o al efecto de las partículas que sobre todo es en los combustibles diésel pues ahí es donde la diferencia se agrava mucho más estamos hablando del transporte ferroviario pues está muy por debajo de lo que sean las emisiones en el transporte por carretera o el marítimo siguiendo un poco la comparación y cogiendo como referencia vamos a coger un trailer de 26 toneladas con un consumo equivalente de un litro aproximadamente por kilómetro recorrido y con unas emisiones de 2.522 gramos por kilómetro lo comparamos con un tren es decir si en vez de lo que lleva un tren que vamos a suponer que lleva pues 30 contenedores pues vamos a llevar 30 camiones ¿cuál sería el consumo? la carga es la misma 780 toneladas pero el consumo de lo que sería el consumo equivalente de los 30 trailers es pues 3 veces superior al que se ejecuta utilizando únicamente un tren eso supone que la utilización del tren supone una reducción en cuanto a lo que sería el consumo de un 70% y una reducción en cuanto a emisiones de un 76% es decir por esto estas cifras pues prácticamente está justificado que el ferrocarril desde luego es mucho mejor que la carretera en cuanto a eficiencia energética y en cuanto a eficiencia en cuanto a costes bien eso ya lo tenemos claro vamos a ver ¿qué más? el término de costes externos que son las externalidades que son los aquellos imponderables que hemos dicho antes el tema de los accidentes el tema del ruido que pueden ocasionar el tema de los aeropuertos por ejemplo es muy gravoso la contaminación atmosférica la implicación que tiene el cambio climático bueno todos estos parámetros que son externos costes externos se evalúan en euros por cada millón en nada de kilómetro transportado y la gráfica que resulta es esta que ven aquí al final pues el ferrocarril sigue siendo el medio el modo de transporte más eficiente en cuanto a términos de costes externos el avión desde luego es el más irregular sobre todo por el tema de lo que serían las emisiones y el tema del ruido y sobre todo la contaminación atmosférica vamos a ver ¿cuál es el nuevo modelo de transporte en Europa? esto es lo que se publica en Europa son como 10 mandamientos o 10 reglas principales 10 objetivos que marca para un transporte competitivo y sostenible y su objetivo es lograr un objetivo del 60% de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero bueno pues entre los objetivos que tiene el nuevo modelo del transporte en Europa el primero pues bueno ya se lo pueden imaginar reducir la mitad al uso de automóviles de propulsión convencional es decir la apuesta por la tracción eléctrica lograr que la logística urbana de los principales centros urbanos esté fundamentalmente libre de emisiones de CO2 llegar a una cuota del 40% de combustibles sostenibles hipocarbónicos en el sector aéreo para el 2050 es decir buscar alternativas a combustible actual de las aeronaves bueno todo son reglas o decretos el tercero yo creo que es el opuesto en negrita porque es un poco el más interesante el que hace referencia a lo que sería el movimiento de mercancía por ferrocarril principalmente y lo dice y voy a leer textualmente dice intentar transferir a otros modos como el ferrocarril o la navegación fluvial de aquí al 2030 el 30% del transporte de mercancías por carretera ojo quédense con esa cifra 30% del transporte por carretera luego iremos a la península ibérica y veremos cuál es el transporte por carretera pues de esa parte dicen que el 30% debería transferirse en el 2030 y para el 2050 más el 50% apoyándose en corredores eficientes y ecológicos de tránsito de mercancías de mercancías para cumplir el objetivo también será preciso desarrollar la infraestructura adecuada bla 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 bueno aquí en este párrafo yo creo que es el fundamental y el que hace referencia a lo que sería el uso de transportes lo que hemos visto por la justificación que hemos visto en cuanto a emisiones y en cuanto a costes está claro que el ferrocarril es el medio idóneo para garantizar precisamente esa sostenibilidad del sistema por el bajo número de emisiones y por los costes que se manejan vale hay otras hay otros otros objetivos lo de completar una red europea de ferrocarriles de alta velocidad triplicar la longitud de la red existente disponer para el 2030 de una red básica también ahora veremos lo que es la red básica y la red global la red básica es aquella que va a finalizarse sus objetivos finalizan en el 2030 y la red general la que tiene como fecha límite de terminación en el 2050 ya a muy largo plazo de aquí al 2050 conectar todos los aeropuertos de la red básica a la red de ferrocarril preferiblemente con alta velocidad garantizar que todos los puertos del mar principales estén suficientemente conectados con el sistema ferroviario de transporte de mercancías y cuando sea posible también el de navegación interior y los otros cuatro objetivos que queda pues implantar lo que es la infraestructura de gestión de tráfico estos son ya avances tecnológicos para la mejor gestión de lo que serían los movimientos de los vehículos ya sean pues aeronaves navíos o vehículos de transporte industrial para el 2020 establecer un marco de un sistema europeo de información gestión y pago de transportes multimodales de aquí al 2050 aproximarse y esto entre comillas al cero muertes en transporte por carretera y por eso se ha fijado un objetivo intermedio de buscar la mitad de las víctimas que hay en carretera para el 2020 y luego el último pues avanzar sobre todo en la aplicación plena de los principios del usuario pagador es decir quien contamina paga bueno estos son los objetivos del nuevo libro blanco que ha presentado Europa esto que ven aquí es el antiguo proyecto que había de los proyectos prioritarios que como se pueden dar cuenta en este mapa se puede ver que bueno pues Europa hay un precisamente además esta semana está celebrando una reunión de lo que sería la confederación de los países o de las regiones periféricas europeas ¿cuáles son las regiones periféricas europeas? pues todo aquello que no es Europa central o sea todo aquello que no es continental y entre las regiones periféricas pues están todo lo que sería la parte de los países nórdicos las islas británicas la península ibérica y todas las penínsulas del Mediterráneo esos son los países periféricos ¿por qué? porque son los de difícil acceso difícil acceso por vía terrestre y por lo tanto se tiene que fomentar también el uso de otras vías alternativas como son las autopistas del mar o lo que serían también pues las conexiones aéreas eficientes bueno pues este sería el antiguo plan en donde pues había 30 proyectos prioritarios algunos de ellos pues por ejemplo uno de ellos es el aeropuerto de Milán porque era una zona urbe muy concentrada donde hubo mucho tráfico y había que hacer un proyecto prioritario en Europa y dar salida a toda la cantidad de personas y mercancías que llegaban al aeropuerto hay otros proyectos prioritarios como puede ser pues todo lo que sería pues la navegación en el mar báltico ¿no? y cosas así y uno de ellos pues era uno de los ejes era el eje del T16 que era ese eje que pasaba por lo que sería el centro de la península y cruzaba los Pirineos para llegar hasta el centro de Europa bueno estos son los antiguos proyectos prioritarios hoy en día pues cambia la política europea y concreta solamente en 10 corredores corredores básicos o principales que son pues lo que ven ahí ¿no? corredores que sobre todo pues buscan conectar zonas o regiones que están relacionadas económicamente ¿no? y que tienen una dificultad pero vuelvo a repetir que en el mapa anterior aquí lo que se va a ver es que la conexión de los países o las regiones periféricas es fundamental establecerla por todos los medios posibles de transporte no solo no que solo haya uno sino que haya una alternativa ¿no? bien entonces estos son los nuevos proyectos en donde aparece pues el corredor mediterráneo como una alternativa un nuevo proyecto que conecta pues el sur de Europa con el norte ¿no? y luego pues hay proyectos pues como por ejemplo que son son corredores ¿no? o sea cuando hablamos de corredores entiéndase que no estamos hablando ni de una vía ni de una carretera estamos hablando de una de un de un pasillo por el que se circulan trenes pueden circular aviones pueden circular barcos y pueden circular lo que sea es decir un corredor por donde se mueven personas y mercancías bien esta es la red la división que ha hecho el Ministerio de Fomento dentro de lo que es el territorio nacional en cuanto a mercancías y red global en rojo es la red de mercancías y la red global que es la que se por eso quiero diferenciar entre lo que es la red básica que es la que Europa ha aprobado sus 10 proyectos para terminarse en el 2030 y la red global que se terminaría en el 2050 por eso esa flechita que ven que aparece en el Pirineo es de color gris porque pertenece a la nueva calificación que le ha dado la Comisión Europea que es como red global pertenece a la red global y no a la básica aquí hay algunas noticias que aparecen de vez en cuando estas son recientes además en Holanda unas 3.000 personas han pasado la noche en el aeropuerto de Ámsterdam debido a las condiciones meteorológicas y el usuario dice llevo aquí dos días al final decidió coger un tren a París y desde allí volar hasta Venecia el volcán este que era tan difícil de pronunciar causando la interrupción del tráfico aéreo en el noreste de Europa el 15 de abril de 2010 la cierre de los aeropuertos y el espacio aéreo sobre la mayor parte del norte y el centro de Europa así como la cancelación de más de 20.000 vuelos o esta de abajo que no nos afecta más las empresas del sector en Italia el sector de transporte son 120.000 en su mayoría las 95.000 tienen menos de 5 camiones por empresa teniendo en cuenta que en Italia el 90% de las mercancías se transportan por carretera han comenzado ya los problemas de abastecimiento la empresa automovilística Fiat ha tenido que cerrar sus fábricas en Sicilia los agricultores han perdido toneladas de productos perecederos como fruta verdura valoradas en 50 millones de euros bla 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 es decir hay una dependencia tan grande de que los corredores de transporte sean multimodales que no podemos restringirnos a utilizar un modo único es decir no podemos confiar en decir bueno yo de momento transporto mis mercancías por aquí y por aquí las saco no es decir no podemos tener cuellos de botella en logística la palabra clave siempre ha sido el cuello de botella evitar los cuellos de botella sobre todo sobre todo en el movimiento de mercancías y pasajeros si hacemos la distribución modal en Europa sobre lo que sería el transporte de pasajeros y de mercancías hay que ver otra vez el predomino de la carretera los coches en carretera pues representan el 72% y la carretera en cuanto a movimiento de mercancías dentro de Europa representa el 45% hay que fijarse que el ferrocarril aquí en Europa representa para las mercancías el 10,5% y estamos hablando de que la cifra que les recuerdo que habíamos dicho que Europa quiere que en el 2030 el 30% del transporte de la carretera pasará al ferrocarril esto que viene aquí es una gráfica en donde se puede ver la evolución de lo que sería el crecimiento hasta el 2006 el crecimiento de lo que sería estos tan billones de toneladas kilómetros la gráfica de arriba como no se lee muy bien no sé si le ve la gráfica de arriba del todo sería por carretera la segunda sería marítimo y la que ven esta que ven la punteada es la del ferrocarril entonces como se puede ver aquí el ferrocarril es que no ha aumentado desde el año 95 hasta el 2006 en más de 11 años no ha aumentado el ferrocarril sigue igual si vemos la distribución modal en España tenemos que el ferrocarril en España mueve solamente un 4,6% de mercancías mientras que la carretera se mueve o acapara el 95,4% en Europa es un poquitín más pero no mucho más en Europa llega hasta el 15% mientras que la carretera ocupa el 77% en Europa de los 15% esto que viene aquí es una comparativa también en cuanto a lo que sería el transporte marítimo tanto el cabotaje como el exterior el exterior es el que viene de ultramar es decir el que viene de grandes transportes que vienen de otros continentes de China principalmente o de Asia y de América y el cabotaje sería el movimiento que hay entre puertos europeos entonces nos podemos fijar por ejemplo en la cifra del año 2009 en donde en miles de toneladas estamos hablando de 76 millones de toneladas movidas por cabotaje y 322 millones de toneladas movidas por transporte exterior pero lo importante es ver que el cabotaje representa sólo el 18% de este movimiento de mercancías es decir que aunque pensemos que hay mucho movimiento de transporte marítimo entre los puertos tampoco es tanto sólo es un 18% con respecto al total estos son el transporte entre lo que sería Europa y la península ibérica la gráfica de arriba son los servicios de SSS que sería el movimiento de cabotaje entre puertos y ahí tienen pues algunas algunas líneas como pueden ser desde Vigo hasta San Asari hasta Lisboa es decir la gráfica de arriba o la tabla de arriba es para la fachada atlántica la gráfica de abajo es para la fachada mediterránea entonces se puede ver que la fachada atlántica pues bueno los servicios las frecuencias y se ve que las frecuencias por ejemplo las frecuencias fíjense es una por semana es decir no estamos hablando de esa frecuencia que le estamos pidiendo y ahora entraremos en detalle al tema logístico la frecuencia que le estamos pidiendo al transporte hoy en día entonces el tipo de buque pues suele ser o contenedores principalmente o rorro otro error es que se mete el camión dentro del ferry y lo desembarca en otro puerto donde deja el camión con su cabeza y se va también en la fachada mediterránea el sol Sissipin va hacia los puertos mediterráneos es decir no pensemos que un barco que sale desde Barcelona pueda ir al norte de Europa normalmente lo que se hacen es los barcos de la fachada mediterránea van a los puertos que están en Italia o en Hercia o en el mar de Atlántico pero los barcos de la fachada atlántica se van hacia el norte de Europa estas son las capacidades de nuestros puertos en Teus lo medimos en Teus porque es por compararlo un poco también evidentemente si hablamos del transporte a granel el transporte a granel es muy importante en el transporte marítimo y desde luego ahí no hay competencia el transporte marítimo a nivel de capacidad hemos visto antes en las gráficas que era el número uno es el que más capacidad puede llevar entonces el transporte a granel que estamos hablando desde petroleros hasta buques metaneros o buques que llevan también carbón o cereales ahí es el mejor medio pero a nivel de lo que serían los Teus los Teus es la unidad de mercancía que se utiliza como la mitad de lo que sería un semiremolque que estamos hablando de 20 pies 20 pies son 6 metros normalmente los trailers van con 12 metros que son 40 pies y una plataforma ferroviaria le caben 60 pies es decir le entra contenedor y medio más que nada para que se hagan una idea de los números ¿qué sería aquí? pues el tráfico de contenedores por terminal portuaria en rojo tenemos las de gran capacidad que estamos hablando de un millón de Teus y entonces tenemos que es Barcelona y en el puerto de Valencia principalmente y en el puerto de Algeciras sin embargo vemos que la fachada atlántica pues el azul es el más bajo estamos hablando de menos de 100.000 Teus anuales y vemos que pues bueno casi todos los puertos son puertos no de mucha capacidad si acaso pues el puerto que tenemos en Bilbao donde tampoco no sé si se ven los números pero bueno en Bilbao estamos hablando en el año 2009 cerca de 400 va descendiendo 439.000 Teus frente a por ejemplo el que tenemos en Algeciras que estamos hablando de 3 millones y pico largos de Teus para refrescar la imagen esto es un puerto de Amberes y eso que ven ahí pues son todos contenedores esta imagen es muy interesante porque claro ¿qué es lo que se ve ahí? pues un buque cuando un buque llega a un puerto pues de un plumazo te suelta igual te suelta 15.000 Teus en una semana o en tres días depende del número de grúas que estén operando el barco ¿a dónde metes 15.000 Teus? pues los tienes como puedes la salida no es tan fácil si no metes aquí una línea ferroviaria o metes una cola tremenda de camiones evacuar esto es muy difícil aparte de eso los Teus no siempre van no llega al barco y llega al camión y se lo lleva algún Teu dice no, no esto déjalo aquí porque dentro de tres semanas vendrá no sé quién y se lo llevará o sea tienen diferentes periodos de estacionamiento como quien dice dentro de lo que sería o bien la playa de desembarco transbordo la playa de transbordo o bien la playa de almacenamiento ¿qué quiero decir con esto? pues que un puerto puede ser una solución pero también es la posibilidad de un cuello de botella tremendo esto es pues para que se vea ¿no? como son los contenedores marítimos y como se van cargando en el barco y que claro pues cada contenedor de estos se cuesta depende de la aparición un poco del grubista pero les cuesta 48 segundos sacar 48 segundos sacarlo del barco y dejarlo en tierra esto es otro transporte fluvial ¿no? este es un canal que se construyó para el Royal Rim y que permite la navegación de más de 30.000 barcos entre Basilea y Estrasburgo y bueno las vías navegables en Europa en España no tenemos más que una parte de ahí en el Guadalquivir ¿no? poquita cosa pero en Europa sí que es un transporte que sí que es importante en Francia estamos hablando de 8.500 kilómetros y en el Mar del 7.000 siguiendo un poco con el argumentario que estoy dando y luego a lo mejor se darán cuenta hasta donde quiero llegar el transporte carretero es un transporte que es muy controlado y restringido hay unas restricciones horarias muy fuertes sobre todo en algunos países aquí en España también en determinadas comunidades autónomas ya hay una restricción muy limitante para la circulación de vehículos industriales a determinadas horas y determinados días los domingos por ejemplo donde ya te limitan el paso del vehículo industrial claro eso a una empresa que tiene que hacer sus servicios logísticos con determinadas mercancías y dice no tienes que pasar por ahí y dice no pero mañana no puedo ir ¿cómo que no mañana puedo ir? es que mañana tengo que pasar por tal ciudad y tal ciudad no permite o tal provincia no permite la circulación claro eso hace que incluso compañías como TNT es una compañía que tenemos aquí en Zaragoza en el aeropuerto pues que es una de las empresas líderes en paquetería internacional pues ha concluido sus pruebas para derivar al ferrocarril todo el transporte que venía haciendo carretero desde España hacia Holanda por la carretera no voy a poder pasar pues me voy a tener que ir por ferrocarril el ferrocarril sí que puede pasar no tiene esas limitaciones también está la euroviñeta que no vamos a entrar allí pero bueno va a ser un coste que por pasar por determinadas carreteras pues el transportista europeo va a tener que pagar eso que implica implica que el transporte por carretera se va a resentir y entonces el resentirse tendrá que derivarse a otros medios o a otros modos en este caso el ferrocarril las empresas cada vez quieren transportar más a menos coste una forma de hacerlo es o yendo por ferrocarril pero el ferrocarril no le da el servicio que se podría que querían ellos tener y entonces se buscan alternativas pues como esta que ven aquí más que nada lo quería nombrar porque es como un acercamiento hacia donde van las empresas van hacia el uso de lo que serían los megatracks o megacamiones o gigaliners como le llaman que son camiones que son de hasta 25 metros y hasta 60 toneladas de carga eso que hay que decir pues que llevaríamos es que esto es casi como un tren de carretera en Australia en Norteamérica si que se hacen los trenes de carretera que son pues un camión que tiene 3 o 4 trailers enganchados pero el problema que tiene aquí en Europa sobre todo en el centro de Europa es que la infraestructura no está preparada pues hay muchos radios de curva de muchas carreteras que no dan de sí hay velocidades la velocidad media de operacional es más baja estamos hablando de 85 kilómetros por hora de media y luego pues se cuestiona un poco el tema medioambiental porque la emisión de estos vehículos pues también es mayor si vamos al transporte y nos metemos con el transporte ferroviario ¿cuál es el tamaño medio de los trenes de mercancías? pues vamos a poner tres casos en España tenemos además dos posibilidades el tren ibérico que es el que utiliza el ancho ibérico que es el que se utiliza en España normalmente está compuesto de una composición de 20 vagones de 60 pies y donde tenemos unas toneladas grutas remolcadas de 900 toneladas y unas toneladas metas de 500 y una longitud aproximada de 450 estos son los estándares actuales en el transporte ferroviario español luego veremos que hay alguna iniciativa de alguna empresa con la liberalización del transporte que ha hecho que se puedan hacer longitudes mayores de trenes y mayor capacidad de carga pero la idea es compararlo con el transporte europeo de transporte europeo estamos hablando de no 20 sino 40 vagones de 60 de 60 de 60 pies con lo cual doblamos el número de toneladas brutas transportadas y nos vamos a longitudes de trenes de 750 y en Estados Unidos para poner un ejemplo para que vean que en Estados Unidos los trenes de mercancía son mucho más grandes que aquí estamos hablando de 120 vagones que además ahí incluso pueden ir a doble altura con 60 pies de longitud y estamos hablando de 5500 toneladas brutas transportadas por tren claro eso que hace que en España tengamos únicamente una cuota de mercado del ferrocarril del 4% en Europa tengamos una cuota del 17% y en Estados Unidos es el 40% en mercancías los datos que ven abajo son de la DIF son del año 2008 y lo que hace es medir de todas las composiciones que se han hecho a lo largo del año ha hecho una longitud media de tren de 325 metros que está muy por debajo de la longitud máxima que se permite en España que son 450 el número de vagones cargados son 16 no se llega ni a 20 la velocidad media muy baja 54 kilómetros por hora y la distancia del tren es decir la distancia media que recorre una composición de tren son de 213 kilómetros claro por estos números ya se puede imaginar que las empresas no quieren trabajar con el ferrocarril porque ven que esto no les satisface lo que ellos quieren esto es una comparativa sobre la longitud de los trenes que hay en España el 74,7% eran trenes de menos de 300 metros de longitud el 25% son trenes que están entre 300 y 500 metros y solo un 0,1% son trenes de más de 500 metros que no llegamos ni a los 750 que se utilizan en Europa esto es la afección de la liberalización del sector del transporte la gente achaca al estancamiento del sector ferroviario a la antigua política de lo que sería la utilización o el establecimiento del ferrocarril en un monopolio y lo achacan a que hasta que no se ha cambiado el modelo de negocio del sector ferroviario pues no va a embolsarse bueno la gráfica que viene arriba es lo que pasó en Alemania en Alemania se liberalizó el modelo en el año 94 estuvieron 7 años hasta que reorganizaron el sector y a partir de los 2000 2001 es cuando empezó a haber incrementos de tráfico en el uso ferroviario ¿vale? tuvieron que pasar 7 años hasta que el sector se reorganizase en España que es la gráfica de abajo la tabla de abajo el sector se liberaliza en el año 2008 en el 2009 ya vemos que hay un 3% 3,17% de lo que sería el valor de trenes transportados por compañías privadas y en el 2010 nos vamos a un 6% es decir sí que vemos un ligero crecimiento del uso del ferrocarril por empresas privadas esto quiere decir pues que a medida que vayan entrando las empresas privadas dentro del sector se supone que el transporte ferroviario va a ir en aumento dos ejemplos también para relajar lo que ven a la derecha es una cosa muy curiosa que es un tren minero de 81.000 toneladas para que se hagan una idea como hemos visto que un tren en España son 900 toneladas vamos a poner 1.000 estos serían como 81 trenes españoles pero de un tirón en Australia y en Estados Unidos por ejemplo se pueden ver si quiero que vean la foto que son los los contenedores se ponen a doble altura evidentemente utilizan triple o cuadruple tracción no pasa nada por poner 3 o 4 locomotoras la longitud del tren puede ser de kilómetro y medio como ven aquí se ve el tren como va por ahí y luego fíjense en la infraestructura son 3 días el tren también tiene posibilidad de transporte masivo y esto es una instalación minera y los trenes pues cargados con el carbón y por capacidad o sea no se puede decir que el tren no tenga capacidad tiene mucha capacidad esto que voy a contarles ahora es una una historia muy curiosa y es relativa a por qué las mercancías es preferible que vayan de forma separada con los pasajeros en el transporte aéreo por ejemplo tenemos una experiencia muy curiosa y es la cadena la cadena logística del transporte aéreo en donde normalmente se supone que se trabaja con el transporte más eficiente en el sentido de que las operaciones son con el mínimo tiempo y con el menor esfuerzo posible en cuanto a porque el coste del transporte aéreo es muy alto entonces hay que ahorrar y no se pueden hacer rutas que no sean rentables de hecho la polimia que tenemos aquí en Zaragoza sobre el tema de la utilización del aeropuerto de Zaragoza como carguero etcétera el avión viene a Zaragoza si viene cargado si viene vacío no vendrá nunca y no se irá nunca vacío es decir solamente si tenemos entrada y salida de mercancía tendremos avión si no no habrá transporte porque el avión cuesta mucho elevarlo en el aire y vacío no hay nunca el coste de operación es tan alto que si va vacío la empresa no lo utiliza entonces se rentabilizan mucho las operaciones o se utilizan pues una metodología que se llama en inglés hub and spoke que es utilizar los nodos logísticos o centros logísticos para reunir carga y desde allí lanzarla a los sitios donde se necesitan para la carga hay que consolidarla hay que tener espacio suficiente para manejarla y entonces un análisis rápido de que la mercancía va separada de los pasajeros es aquí por ejemplo tiene una lista de aeropuertos a nivel internacional el aeropuerto Memphis no se si lo sabían que es la sede de FedEx la empresa está tan importante de transporte paquetero pues es el aeropuerto de más carga del mundo son 3.690.000 toneladas al año y solamente 10 millones de pasajeros Frankfurt que es el referente a nivel europeo son 48 millones de pasajeros y 1 millón casi 2 millones de toneladas de carga muy abajo tenemos Madrid Barajas que está muy por abajo más por abajo del número 50 donde tenemos en cuanto a toneladas tenemos este ranking está hecho en cuanto a toneladas de carga por eso está en el número 50 en cuanto a pasajeros Madrid está muy arriba Madrid está el décimo por ahí novena en cuanto a toneladas de carga tenemos 300.000 toneladas de esas 300.000 la mayoría de las toneladas que llegan a Madrid en cuanto a carga llegan porque Iberia no se si lo sabían pero Iberia es una compañía que lleva transporte también en la bodega de los aviones de pasajeros entonces eso hace que el transporte principal de mercancía que se da en Madrid en Barajas es debido fundamentalmente al transporte que genera Iberia por las conexiones múltiples que tiene Iberia a nivel sobre todo con Latinoamérica y con Europa y hace que se transporte mucho carga en avión de bodega en la bodega de los aviones de pasajeros bueno pues esto que ven aquí es la imagen del aeropuerto de Memphis y dices ¿y por qué lleva tantas toneladas de carga? pues fíjese el área dedicada a la carga y el área dedicada a los pasajeros si nos vamos a los demás aeropuertos tienen todos la terminal 3 en el aeropuerto de Charles de Gaulle o la terminal de carga especial en Hidro o la terminal especial de mercancías que está ahí a la izquierda en el aeropuerto de Frankfurt o en el aeropuerto de Amsterdam donde tienen su propio espacio dedicado especialmente a las mercancías ¿por qué? porque se necesita operatividad y se necesita agilidad en el movimiento de la mercancía en Barajas hasta hace poco bueno, hasta hace poco si la terminal de carga no sé si viene aquí y reconocen el test del aeropuerto de Madrid Barajas estos son la T1, T2, T3 y la T4 está allá la terminal de carga está aquí antes que la T1 esa es la terminal de carga y ahí es donde llegan los aviones de UPS de Nacex de TNT y los aviones de Iberia antes llegaban aquí también o llegaban a la terminal 1 y entonces la mercancía de la T1 se llevaba a la terminal de carga la que venía en bodega ¿qué ha hecho ahora la planificación de este aeropuerto lo que se ha hecho ha sido coger y decir, bueno pues vamos a llevar Iberia que es la compañía nacional de transporte aéreo y la llevamos a la T4 ¿qué es lo que pasa? que ahora toda la mercancía que llega en las bodegas la tenemos que llevar hasta el terminal de carga como no se puede llevar por fuera no se puede llevar por dentro y si viven en lo Google son casi cerca de más de 20 kilómetros de carreteo que se llama el mercancía tiene que sacarla de los aviones y hay que llevársela por detrás hasta la terminal de carga ¿qué quiere decir esto? es que que los nodos logísticos la mercancía con los pesajeros en el modo aéreo que confluyen son es un problema es un problema muy grave y entonces lo que tenemos que tener es nodos logísticos especializados para la carga que es donde nos van a dar la efectividad del transporte con esto no quiere decir que el transporte aéreo y hemos puesto un poco que el transporte aéreo es el responsable de la mayor contaminación es el que más consume pero luego quiero poner esta otra gráfica en donde se puede ver que el 77% de los turistas llegados a España lo hacen en avión si lo hacen en avión es porque será el medio más asequible el medio más cómodo para llegar a la península ¿por qué? pues porque no tenemos una buena conexión carretera y tampoco tenemos una buena conexión ferroviaria y lo hacen por avión porque además es lo más cómodo y lo más rápido eso quiere decir pues si se fijan en la tabla de aquí abajo a la derecha pues tenemos que de la entrada de turistas que suponen 52 millones en el año 2010 40 millones lo hicieron por transporte aéreo es decir el transporte aéreo en la península ibérica va a continuar y vamos a tener turistas y van a venir por avión y las mercancías pues se van a ver dificultadas precisamente porque al convivir con los pasajeros pues se van a ver perjudicadas en aquellos sitios donde conviva la mercancía con el transporte de pasajeros esto ya es un poco para bromear donde pongan un aeropuerto en subida esto es la península ibérica con toda la red de aeropuertos que hay ahora en la península es la fotografía del aeropuerto Castellón donde el primer avión que llega es un avión de papel y bueno es decir bueno pues tenemos una red de aeropuertos fenomenal es una de las mejores redes que hay a nivel europeo y a nivel mundial AENA es la compañía AENA es la compañía que soporta y que mantiene más aeropuertos en el mundo es un modelo de gestión de multi aeropuertos y es un modelo en red su economía de escala también es muy grande pero eso le permite también conseguir precios a nivel de costes también muy mucho mejores que otras compañías pero es un modelo que es que lo que lo que produce es esto no dificulta la gestión de muchos de los aeropuertos siguiendo con lo que sería el coste energético nos vamos por ejemplo ahora al consumo energético de los diferentes modos o medios de transporte vemos que todos son la bicicleta y la piel tranvías cercanías el autobús son eficientes desde el punto de vista energético y desde el punto de vista de emisiones y el coche que es lo que más utilizamos es el que más penalización tiene desde el punto de vista sobre todo del consumo energético y desde las emisiones del CO2 otra de líneas de actuación del transporte sostenido en Europa son las ciudades hemos visto antes que las emisiones sobre todo no son debidas solamente a lo que sería la emisión del transporte por carretera de mercancías sino también al uso de vehículos en las ciudades es por ello que ahora en las ciudades se está implementando o se está favoreciendo el uso del transporte colectivos que sean no contaminantes tipo tranvías tipo utilización de trenes subterráneos o utilización de cualquier otro medio que no sea contaminante en las ciudades un claro ejemplo es sobre todo el reparto de mercancías generan el 25% de las emisiones de las ciudades representan el 50% del gasóleo consumido en las ciudades y el 80% de los paquetes entregados pesan menos de 30 kilos ¿qué quiere decir esto? que la explosión de lo que sería la logística de distribución de las ciudades ha hecho que el transporte se multiplique exponencialmente y eso hace que todavía haya más emisiones entonces la Unión Europea y el nuevo modelo europeo precisamente por el mejor uso racional del transporte utilizando vehículos que sean eficientes utilizando la logística para intentar reducir los kilómetros recorridos dentro de las ciudades y buscar alternativas para el reparto de mercancías dentro de las ciudades en cuanto a la permeabilización del Pirineo y con esto ya a cabo hablaríamos esta sería nuestra situación nacional estamos en un rayo de 350 kilómetros donde se reúnen el 60% de la población y el 80% del PIB español somos un país periférico somos el país de Europa con mayor número de puertos y somos el único país de Europa que tiene una conexión clara con el continente africano estos son datos de lo que sería el observatorio hispano-francés del observatorio hispano-francés del tráfico de los Pirineos el observatorio de los Pirinos entonces lo que se puede ver aquí es el esquema de distribución del tráfico de viajeros a la izquierda y a la derecha son las mercancías a la izquierda se pueden ver los pasajeros en azul esta rama que vemos aquí es lo que va hacia el centro de Europa y esto es hacia el resto de Europa y lo que viene aquí abajo es solamente esta Francia el esquema es esto es decir todo esto es lo que va hacia el centro de Europa y esto de aquí es lo que va hacia el centro de Europa simplemente quiero recalcar que en pasajeros el 61,4% va por transporte aéreo a centro de Europa y el 7,3% va por carretera o por coche en el caso de las mercancías que es el lado de la derecha aquí ven que el transporte aéreo representa el 68,5 perdón el marítimo representa el 68,5 y la carretera representa el 46% ¿vale? y entonces y el ferroviario representa el 2,5% o sea no es nada todo es carretera y para casi nada es ferrocarril con el centro de Europa ¿vale? estos son datos de pasos de frontera intensidad media diaria de camiones estamos hablando de unos 20.000 camiones diarios que pasan a frontera entre España y Francia por la Junquera principalmente y por Irún este es un gráfico donde se determina la tipología de la mercancía transportada por carretera es decir ¿vale? nosotros somos un país muy exportador hacia el centro de Europa principalmente Francia y Alemania ¿y qué exportamos allí? pues lo que exportamos que sería lo que está más en el radio más exterior en cuanto a miles de toneladas serían todo lo que serían perecederos productos relacionados con la industria del automóvil y productos manufacturados pues como son máquinas electrodomésticos línea blanca línea marrón etcétera esos son los tres principales sectores de nuestra producción ¿y qué características tienen estos tres productos? pues que los tres productos tienen una necesidad muy clara de transporte logístico ¿qué quiere decir? que van con costes muy ajustados que van a tiempos muy ajustados también y que van sobre todo con una calidad de servicio que necesitan hoy en día solo estas tres variables solo se las puede ofrecer la cartera el ferrocarril no se la da y hasta que no se ve el ferrocarril no se pueda transferir el transporte de la cartera al ferrocarril esto es cómo afectaría cómo afecta la crisis al volumen del transporte esto es el transporte en millones de toneladas que se ha registrado en mercancías por ferrocarril sería la línea verde de abajo y las mercancías por carretera serían la de arriba claro aquí depende de cómo cojamos la pendiente si cogemos la pendiente basándonos en los últimos cuatro o cinco años la pendiente sería para arriba ¿no? si cogemos la pendiente de los últimos dos años pues sería esta si cogemos la pendiente del último año vamos hacia abajo la cuestión es ¿qué estrategia de crecimiento vamos a tener en Europa? ¿nos vamos a recuperar como dice la primera gráfica que supondría que Europa es capaz de recuperarse y volver a los niveles de transporte de hace unos años si va a permanecer con el crecimiento que tenía calculado en los últimos años o si va a perder esa capacidad precisamente bueno esto tiene que ver mucho con que se fomente o se agilicen los transportes en Europa y aquí vuelvo a recalcar el objetivo número tres que es intentar transferir a otros modos como son el ferrocarril o la navegación fluvial de aquí al 2030 el 30% del transporte de mercancías por carretera entonces ¿qué soluciones hay? pues sería el marítimo a corta distancia y el ferrocarril entonces como hemos dicho antes en lo que es la premedialización de primero esto serían las líneas que se verían en la fachada atlántica y esto sería la captación prevista en un escenario pesimista y en un escenario optimista en el escenario optimista vamos a ir a la cifra gorda podría captar la fachada atlántica 10, podría captar 10 millones de toneladas las podría captar en el año 2025 en el escenario más optimista solo la fachada atlántica la fachada mediterránea podría captar lo mismo una de seis pesimista medio y optimista y la optimista podría captar hasta 6 millones de toneladas ¿qué quiere decir esto? bueno, estamos hablando de 6.000 millones de toneladas ¿no? entonces ¿qué quiere decir esto? quiere decir que entre lo que sería la fachada atlántica y la fachada mediterránea estamos hablando de 16 millones ¿vale? bien si volvemos aquí a esta gráfica que les y esta es la más interesante de todas esta es la previsión que tenemos para el año 2000 la que se preveía para el año 2010 o la previsión que se hizo en el año 2010 de 121 millones de toneladas que no ha sido así ha sido una previsión de 104 millones de toneladas ¿no? lo que está lo que lo que quería dejar claro en este en este cuadro es que la parte de transporte marítimo ha absorbido aproximadamente 1.700.000 toneladas es decir el 1,4% de todo el transporte que se realiza por carretera ¿qué quiere decir? que si cogemos los datos anteriores y vemos que con la fachada atlántica y en la fachada mediterránea podemos captar hasta los 16 millones de toneladas en este caso 16 millones sobre los 104 no llegaríamos más que a un 14% de lo que había que transferir es decir hablando de las capacidades máximas que podrían absorber los puertos con esto lo que estoy indicando es que ese 30% que nos está obligando la Unión Europea a transferir de la carretera a otros medios de transporte no va a ser posible en el ferrocarril sin embargo el ferrocarril que tenemos actualmente en Irún tenemos 1,2 millones de toneladas en el 2008 y en el el pervou otro 1,8 millones de toneladas en el 2008 es decir en total 3 millones de toneladas el pertus que es la nueva línea que se ha abierto con ancho internacional podría llegar hasta los 10 millones de toneladas a año estos serían datos teóricos podría llegar aún así estaríamos los 3 millones que tendríamos entre Irún y pervou y los 10 millones que tendríamos en lo que sería el conjunto del pertus suponiendo que funcionase a pleno rendimiento en total serían también otros 14 millones de toneladas ¿qué quiere decir esto? que ni con los puertos ni con las conexiones actuales ferroviarias tenemos capacidad suficiente para transferir ese 30% de la carretera a otros medios de transporte no tenemos capacidad o sea o se nos van a colapsar los puertos o se nos van a colapsar los pasos fronterizos ferroviarios por eso pues hacen falta proyectos que dinamicen y que mejoren la conectividad de la península con el centro de Europa está el aplantamiento del corredor del antiguo proyecto del lo que sería el proyecto prioritario número 16 conectaba Algeciras y Sines con París pasando por Madrid y por Zaragoza y atravesando el Pirineo tenemos tenemos también el corredor del Mediterráneo propuesto por el Fermet concentrando esa zona también económica y conectando todos los puertos del Mediterráneo y tenemos luego lo que sería la creciente suponiendo que hay un crecimiento anual de un millón de toneladas anuales de transporte terrestre no digo carretera o ferrocarría sino crecimiento del transporte terrestre el Porvou que son 6 millones de toneladas y el Pertus en su capacidad máxima teórica que serían 10 millones de toneladas nos ofrecerían 16 toneladas frente a la demanda que podríamos tener en 3 años habría un 23,5 millones de toneladas que serían seríamos incapaces de absorberlas no las podremos pasar por ahí ¿qué quiere decir esto? quiere decir que para 2025 tendremos una capacidad deficitaria de 23,5 millones de toneladas y eso implica la necesidad de buscar otras alternativas para poder transportar esa mercancía la solución es la permeabilización de Pirineo la cuestión es que se habrá de hacer pasos independiente que se haga en la cuesta en un lado en otro por el centro donde sea pero la cuestión es que para absorber esa capacidad que tenemos en carretera y que hay que transferirla al modo ferroviario o al modo intermodal marítimo que son los más eficientes la capacidad de los puertos tiene un límite y entonces no queda más remedio que buscar alternativas y la alternativa es el transporte ferroviario y el transporte ferroviario con los pasos actuales que tiene un límite de capacidad pues hay que aumentarlo esto es un mapa del centro del ferrocarril donde aparecen los cuellos de botella que hay en el transporte ferroviario hoy en día y en donde se ve que la península está conectada con el centro Europa a través de este ritmo que serían los Pirineos y donde se ve que no hay ningún otro paso entonces en logística siempre hemos dicho que el principal problema es resolver precisamente los cuellos de botella y los cuellos de botella pues se dan a veces por la confluencia en centros logísticos donde se confluyen tanto el transporte de mercancías como el transporte de pasajeros esto es la propuesta del Ministerio de Fomento de lo que sería el el corredor mediterráneo en donde se ve esto es el estado actual esto es el estado futuro y en donde se ven ahí las obras que hay la línea roja es la red de ancho convencional ancho ibérico la red azul sería la red de alta velocidad en el lado de la derecha se puede ver lo que sería el plan propuesto por el Ministerio de Fomento para lo que sería el corredor mediterráneo donde se ve pues toda la alta velocidad recorriendo todo lo que sería el litoral mediterráneo y utilizar la red básica de mercancías para lo que sería transporte de mercancías haciendo nuevas infraestructuras para conectar pues las zonas del sur y esto es el corredor entendido en la red trans-europea de transporte como corredor central en donde conectaría el sur de la península con el norte donde ya distinguimos entre esas dos velocidades de lo que sería el paso por los pirinos la red básica de mercancías que sería la que vende de color rojo y que va directamente que es la que se finalizaría en el año 2030 y que es la que pasaría por la zona de la costa mediterránea y luego la red global que tendría un límite de presentación o de puesta en marcha del año 2050 y donde pues aparecería está todavía planteado pues en una una travesía central del pirinio esto es lo mismo pero poniendo más en detalle la conexión de la red del corredor mediterráneo con los puertos y esto es el ejemplo de lo que ha pasado en Italia ni más ni menos en Italia lo que pueden ver aquí es que tienen obras de túneles el de Brenner el de Tauern el de San Gotardo el del Mont Blanc el que va a sustituir al Frenhus donde hay obras que se finalizan en el 2018 2020 y esto porque ha sido de color rojo tienen lo que sería el transporte por carretera y de color verde los tráficos en transporte por ferrocarril claro al final pues lo que se busca son pues túneles para cubrir o intentar pasar esa dificultad geográfica estas son imágenes donde se puede ver cómo se pasa hacia Suiza desde Italia y poder llegar hasta Alemania que es el principal mercado esto que viene aquí es el túnel de base del Gotardo son 57 kilómetros muy parecido a lo que sería la planteada travesía central del Pirineo con un presupuesto de 8.000 millones de euros y con su inauguración prevista en diciembre de 2016 y donde pues aparecía ahí pues un un acceso que facilitaría sobre todo aquello que hemos visto en la noticia aquella del resiego de mercancías desde la península itálica hacia el centro de Alemania como conclusiones yo quería resaltar tres que pongo aquí España y Portugal representan países periféricos en el contexto europeo y su integración económica competitiva en Europa pasa por adecuar las conexiones con el resto de Europa si queremos potenciar el transporte de mercancías por ferrocarril se deben mejorar las conexiones entre los nodos logísticos teniendo en cuenta que gran parte del transporte de la península ibérica hacia el centro de Europa es de carácter logístico no debemos olvidar España es uno de los principales productores de automóviles y nos nutrimos de materiales que vienen de centro de Europa y llevamos vehículos terminados somos uno de los principales exportadores de productos perecederos frutas hortalizas y todos van hacia el centro de Europa y somos también principales productores de manufacturas tipo los electrodomésticos o productos terminados ¿qué quiere decir esto? que nuestro transporte es muy logístico es decir tiene que ser un transporte rápido ágil eficiente y que vaya de forma eficiente si queremos trasvasar la carretera que es lo que está ofreciendo ahora este tipo de transporte logístico al ferrocarril tendremos que darle facilidad al ferrocarril y al ferrocarril lo que no le podemos hacer es pasar por cuellos de botella y ese cuello de botella no tiene que ser ni una frontera porque hay muchos trenes en la frontera ni tampoco un puerto donde puede haber un colapso por el embotellamiento y por último que el transporte en el nuevo modelo europeo y lo que se promueve debe garantizar la sostenibilidad del sistema de transportes para ello se ha de postar por un modelo de transporte eficientes es decir que consuman menos energía que otros y que sean efectivos que cumplan su objetivo el objetivo es llevar la mercancía o llevar el pasajero al lugar de destino en el mejor tiempo en las mejores condiciones y al mejor coste posible y que sean competitivos entre sí y eso es fundamental entonces con estas tres conclusiones yo doy por finalizada mi presentación muchas gracias aplausos bueno entonces si ahora quieren abrimos una ronda de preguntas vamos a ver si alguien que quiere si por favor comenzar muy bien exacto varias preguntas pero bueno una primera estratégica usted ha hablado con el señor Ross quiero decir ¿trabajan ustedes juntos? ¿tienen ustedes alguna relación? etcétera bueno pues sugiero que la tuvieran otras cosas porque de lo que se trata no es por ejemplo en mi caso no se trata tanto de que me demuestren de que el ferrocarril es mejor que la carretera que el avión es más caro que el ferrocarril que si sino en mi caso como aragonés es que si el tratado de la unión dice en su primer capítulo que está la unión para eliminar barreras entre estados ciudades etcétera señores yo lo que quiero es que me hablen ustedes de ese primer de ese primer capítulo del tratado de la unión segundo ¿cómo es posible que tengamos que dar muchas razones de tipo de tipo digamos monetario para exigir precisamente un una puesta a punto de un ferrocarril que ya tenemos y que Europa tiene a través de los Pirineos que ha sido y es el Canfra de eso no se habló para nada me parece que es fundamental que en lugar de decir ahí de una manera difusa que no aparece para nada las necesidades que tiene Aragón de ese paso central sino que bueno España sino que debe de ser Aragón junto con las provincias que hay al otro lado de Francia quienes exijan el paso central oiga haganlo ustedes como quieran pero tienen ustedes que hacerlo y como parece ser que no somos muy listos está claro porque si desde hace 30 o 40 o 50 años llevamos moviendo el tema y no hemos conseguido absolutamente nada yo iría a hablar con los italianos en una comisión para que nos expliquen sus historias en cuanto han conseguido traspasar los 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 Alpes los Alpes por 8 procedimientos es decir por 8 puntos cuando hubiera sido defendible fíjese usted bien es decir no no para pasar a a Suiza oye aumentamos la capacidad del que ya tenemos a la siguiente aumentamos la capacidad del que ya tenemos y ya nos juntaremos en Suiza sin embargo han conseguido que tuvieran 8 por favor nuestra presidenta lo dijo claro no es de recibo que entre dos pasos de dos naciones existan 500 kilómetros de frontera sin un solo paso hábil los 365 días del año sugiero que se pongan en contacto con estos señores para que todos a una las razones que expuso el otro día el señor Ross en esta misma cátedra demostraban tácitamente de que se podía tomar todo su estudio en contra de la travesía central y además muy razonado estamos hoy nos enteramos que no tenemos una razón clara para decir para decir estamos trabajando en la travesía central vamos a tener lo que nos interesa es decir esa travesía central sea como sea o traducida al cristiano que el Canfran funciona los 365 días del año enlazado con la red de ferrocarriles de Francia que ya la tenemos esto sirve muchísimo para hacer palanca y demostrar que no estamos hablando de quimeras sino que estamos hablando de cosas reales de ahorros como efectivamente usted ha demostrado el otro señor por conocimiento del terreno de los que hacen la competencia nos suministraría la base para establecer las contraobjeciones que nos van a poner en Europa para decir no, 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 no al travesía central por el Pirineo mejor por el corredor mediterráneo bueno lo del tratado de la unión desde luego el objetivo precisamente yo pienso que es la mayoría de las reuniones que hay en Europa es siempre intentar homogeneizar la comunicación entre las regiones europeas y fomentar sobre todo su colaboración esa es la premisa que te ponen siempre al principio que luego se cumpla o no pues ya es va a depender muchas veces de los intereses más bien de los países vamos a colaborar en que el norte y el sur estén comunicados pero luego al final pues hay países sobre todo en países en centro Europa que tienen mucho poder que lo que hacen es pues favocitar un poco todos los intereses de la comunidad hacia sus estrategias entonces por ahí surgen por eso surgen pues las propuestas de lo que se llaman los países periféricos países periféricos o regiones periféricas porque no todos los países son periféricos sino que son algunas de la región en eso estoy de acuerdo con ustedes luego el tratado de la unión lo primero que dice es comunicación entre los pueblos de Europa y desde luego una frontera geográfica que es una limitación para la comunicación no es no es de recibo en Europa en donde pues se fomenta precisamente la el intercambio tanto en entre personas en conocimiento y en mercancías y a nivel de empresa sobre el Canfrán yo podríamos hablar del Canfrán mucho también y hemos estudiado mucho el Canfrán también el Canfrán tiene unas limitaciones técnicas muy fuertes y eso no lo quiero traer aquí porque yo quería hablar de que hace falta o sea con el nivel de mercancías que tenemos hoy en día en la península ibérica y la comunicación que hay con Europa está claro que con los actuales recursos no tenemos suficiente y habrá que hacer algo o hacer más puertos o hacer más agujeros en el Pirineo pero habrá que hacer algo eso está claro entonces ¿qué se va a hacer? eso es lo que habría que impulsar o habría que fomentar es más interesante fomentar el ferrocarril o es más interesante ampliar la capacidad de los puertos eso es la cuestión y el Canfrán sí que podríamos llegar a un nivel de carga de aproximadamente unos medio millón de toneladas máximo pero ese nivel de carga no sería suficiente para absorber lo que hemos estado hablando aquí estamos hablando de unas necesidades aproximadamente de unos 30 millones de toneladas que sería lo que tendría que absorber el ferrocarril para que la carretera no fuese tan aragosa sobre lo que sería el medio mundo esos 30 millones de toneladas pues entre el Pertus el Irún y el Parvou pues podemos absorber unos 15 o 16 necesitamos absorber pues otras 20 millones de toneladas por otro lado y el Canfrán no nos da esa cantidad ¿absorbe el túnel que está haciendo Italia hacia Suiza que va a costar 8 mil millones de euros como han hecho los estudios económicos estos señores con 8 túneles o 7 túneles ellos hacen un estudio ellos hacen un estudio amarrándolo a su interés cosa que nosotros no hacemos porque todos estamos haciendo el estudio para demostrar que lo nuestro no vale me parece que es un planteamiento erróneo que lo nuestro no vale a ver yo por lo menos desde el Consejo Aragones de Cámara desde el Consejo Aragones de Cámara lo que apostamos es por un túnel de baja cota por el Pirineo Central como les he explicado en la apertura pero es a nivel empresarial o sea se han visto las necesidades como bien comentaba Emilio respecto a comercio exterior desde la Cámara una de las funciones principales es todo el tema de internacionalización y en Europa en exportaciones el 73% de todo lo que exportamos va hacia Europa y un 63% de importaciones de todo el volumen y como les comentaba la reunión que tenemos nosotros ahora en Madrid con el resto de cámaras Extremadura Andalucía Castilla-La Mancha y Madrid misma es porque las empresas nos están reclamando una necesidad de ajustarnos a los nuevos parámetros que pone la comunidad europea con respecto a los temas de transporte y están ahí ya los estudios y hay algunos en marcha sobre por ejemplo el de la viabilidad económica que comentaba usted yo creo que para el mes de abril mayo habrá uno de viabilidad económica de cuánto es la capacidad que puede absorber un túnel por el Pirineo Central y ya le digo para el Consejo de Cámaras la prioridad si fuera por decisión nuestra querríamos que el túnel de Bajacota se hiciera por el Pirineo Central y que estuviera en la red en la red básica y ya le digo con el apoyo con el apoyo del sector empresarial detrás que hay muchas empresas que en estos momentos no está siendo ni eficaz ni eficiente en servicio y en coste el transporte por ferrocarril en algunos tramos y por eso no se está utilizando si este sistema fuera cumpliera estas características le digo yo que dentro del tejido empresarial habría muchas más empresas que utilizar y no solo le hablo de las empresas como estamos hablando aquí de Saika, Samka sino que incluso las propias empresas de transporte que están ahora moviendo la mercancía con camión están analizando y a las empresas también a nivel nacional pero a las empresas también están analizando ya y viendo la viabilidad que como les comentaba supone lo que es el ferruntage como método de transporte combinar el ferrocarril con la carretera y a mí ya le digo si me pregunta yo es que estoy tan de acuerdo que aquí lo que hay que hacer es me voy a hacer pesado con perdón pero es un tema bastante interesante bastante importante para la GOL puesto que ustedes disponen de unos datos que los demás no tienen y el señor Ross dispone de otros que ha expuesto en esta misma en esta misma catedra precisamente para demostrarnos que es no ya una utopía es es un absurdo pretender ganar en estos temas de contabilizar rendimientos inversiones etcétera con lo planteado en Europa por la travesía mediterránea en consecuencia en consecuencia insisto para una persona para un ejecutivo europeo normal el planteamiento que ustedes nos han hecho defendiendo este paso y el planteamiento que ha hecho cargándoselo el señor Ross gana el señor Ross por tanté consecuentemente esto pasa otra vez a dejarse para el año 50 y vamos a continuar pero yo no tengo el placer de conocer al señor Ross pero si la travesía se ha hecho el señor Ross está ahí pues puede comentarlo pero a ver perdón a ver entonces pero no no ya lo sé pero perdón si el 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 es verdad tiene un brazo por favor intervenga vamos a ver yo creo que como persona profana en la materia desde luego por lo que me quedo tanto de la conferencia del pasado día como de la intervención de Emilio con los que aportunadamente tengo buena vista con los dos es del valor primordial de esta catedra que es la independencia en un ámbito como el Ateneo pues es de agradecer que venga gente y dé opiniones técnicas independientes o sea aquí nos están vendiendo muchísimas motos que hacen que la sociedad civil aragonesa pues prácticamente a nivel técnico esté secuestrada está secuestrada por los medios de comunicación nos tuvimos que tragar una expo realizada en un terreno no urbanizable en un terreno rústico que de la noche a la mañana por su valor ambiental que de la noche a la mañana pues resulta que podía ser urbano pese a que está en un meandro protegido se vea la telerada el que decía que estaba contra la expo pues poco menos que era un cretino nos están vendiendo muchas motos cuando yo voy al Canfran yo tengo una casa en el Béal francés donde voy todos los fines de semana a mi la estación de Canfran me parece es perpéntica me parece que es un precioso edificio en un emplazamiento que no es adecuado que de lo único que hace es hablar de nuestro complejo de inferioridad como europeos y se nos ha vendido muchas motos una de ellas es que el Canfran no se ha hecho porque se cayó el puente del estanguet eso es mentira a España le vino muy bien que el puente del estanguet se cayera porque lo que nadie nos ha dicho es que la línea del Canfran era deficitaria nadie nos ha dicho que el proyecto del estanguet estaba preparado en concreto por mi vecino que fue maestro de obras de NSCF y si no se hizo de una lista de ocho proyectos que estaban encima de una mesa es porque en ese momento el gobierno español no tenía ningún interés en que la línea clarísimamente deficitaria del Canfran se hiciera no se puede hablar de las cimentaciones del puente de piedra cuando pasan el cabotaje de las naves que hacen falta de alguien que tiene una idea porque si lo dice el PSOE que no se toca la cimentación y tú luego dices que se debe tocar o eres de izquierdas o eres de derechas y esa es la desgraciada sociedad civil aragonesa que tenemos entonces a mi me gustaría que antes que la gente de alguna manera se eche al monte es decir el otro día pues lo quiero decir porque me parece total y absolutamente lamentable el moderador que presentó a Juan Antonio Ross Jiménez arquitecto una persona estupenda y vimos como moderó perfectamente el debate una moderación donde en ningún momento tomó partido presentó perfectísimamente a Juan Antonio igual que usted lo ha hecho con nuestro compañero y amigo Emilio pues por la mañana recibió una noticia del colegio de arquitectos de Aragón relevándole de su cargo de vocal en la comisión de transportes como el señor Juan Antonio Ross es represaliado por su colegio profesional por tener una visión contraria a unos hipotéticos y presuntos intereses colegiales entonces yo lo único que hago Juan Antonio ya que el otro día no pude intervenir y Emilio pues es daros las gracias y desde luego sí que me gustaría que la sociedad aragonesa tuviera unos cauces para que de forma razonable educada donde los técnicos tenemos tantísimo que decir en definitiva pues tal y como ha portado el señor es contrastar opiniones y tampoco se trata de llegar a unas teorías grandilocuentes sino decir pues mira puede ser interesante puede no ser interesante y poner todo sobre la mesa en el sur de Francia nadie tiene interés o muy poca gente tiene interés os invito a que miréis en una cadena que se llama Public Senat que está en internet pues lo que opina la gente por ejemplo del túnel del sonpor lo que opina la gente del canfrán la sociedad está dividida una sociedad muy subsidiada que no gana nada con que le pase por pueblos que ya no tienen tren por unas vías por unos valles muy estrechos pues el tren del canfrán está la crelo que es la contrapartida de Cresco igual que hay gente que está a favor y muchísima gente en contra entonces yo cuando hablo cuando abro el periódico lo que quiero es tener información veraz entonces me hubiera gustado el otro día que es la carna samitier con corrección y amabilidad y entonces eso es realmente lo que he hecho en falta y por eso quería aprovechar la ocasión para daros las gracias a los dos porque de una manera aportéis independencia a una sociedad civil secuestrada de la aragonesa perdón han pedido el turno al final después después va usted había pedido uno, dos y tres por favor ahí al fondo yo quería formularle dos preguntas la primera es si en las externalidades en los postes externos de transporte carretero se han tenido en cuenta se han tenido en cuenta habitualmente la accidentabilidad las muertes en la carretera tanto las directas de los propios transportistas como las indicidas de otros usuarios y también las afecciones que el transporte por carretera de gran tonelaje producen el resto de usuarios de la red diaria y en segundo lugar la otra pregunta es si se han hecho las cifras para ver si nos interesa o no la autoresía central pirenaica desde un punto de vista estrictamente aragonés si nos interesa si se han hecho las cifras de esta manera ¿qué parte de las mercancías pasarían que pasarían por ese corredor tendrían como origen o destino en nuestra región y cuáles no? ¿y cuáles serían las afecciones? porque también claro puede pasarnos como con el ferrocarril de alta velocidad que como consecuencia de ese ferrocarril bueno Zaragoza efectivamente se ha visto beneficiada seguramente las grandes empresas que exportan e importan se verían beneficiadas por su entrevería central pero también hay un multitud de lugares en el argón por los que pasa la de sin detenerse con una afección medioambiental no tiene nada a cambio más que durante el momento de la construcción en la que sí que hubo una actividad económica intensa y bueno como consecuencia indirecta pues la red de ferrocarril convencional está completamente abandonada y bueno se ha reducido el número de frecuencias se ha desvertebrado el territorio a nivel de pequeñas y medianas localidades y yo creo que se ha hecho ese análisis también puede darse el caso de que hagamos una travesía central que se ha ido y que estemos muy orgullosos de que pase por Aragón pero tengamos más afecciones que beneficios yo lo ignoro no tomo postura porque desconozco el tema bueno en cuanto a la primera pregunta evidentemente claro que sí cuando hablamos de esta realidad estamos hablando de todas las afecciones que tiene el transporte por carretera de hecho pues el transporte por carretera no solo afecta al tema de la accidentalidad que es grave y no solo por el vehículo en marcha sino el vehículo parado es decir una operación de carga y descarga de un vehículo provoca en muchos casos pues accidentes la gente que está manipulando la carga y la descarga del vehículo mientras que en una instalación más grande la manipulación está más controlada o sea grandes instalaciones frente a lo que serían movimientos de mercancías pequeños dentro de cada uno de los vehículos sí que está considerado claro que sí en cuanto a lo de la segunda parte de lo de la afección es decir tampoco entiendo muy bien porque se habla aquí de lo que sería el transporte o de la posición de Aragón o sea yo cuando veo el planteamiento lo veo como un planteamiento a nivel de lo que sería el conjunto de todas las mercancías que se generan en la península ya ni siquiera hablo de España en la península ibérica y que tienen que moverse hacia el centro de Europa ¿por qué? pues porque seguramente a lo mejor con el producto interior bruto que tenemos en Aragón igual claro que no ha dado suficiente para tener que abrir un corredor nuevo por el centro del Pirineo pero sin embargo con el conjunto de todas las mercancías que se generan en la península sí que a lo mejor es necesario en un futuro el abrir un paso para descongestionar los pasos y para darle salida desde un punto de vista de un transporte ferroviario logístico estamos hablando de trenes que ya no es el concepto antiguo del tren que el antiguo ferroviario decía pues bueno el tren tiene que ser lento, pesado y grande pues no ahora el tren lo que quieren muchas empresas del centro de Europa que están conectadas con España que están suministrando componentes y están suministrando material a empresas españolas y a la contra las empresas españolas que están produciendo sus vegetales y sus cosas que lo están enviando por carretera y necesitan una fluidez y una rapidez en lo que sería el envío de sus productos lo que necesitan es un transporte ágil y eficiente y que sea ligero ya no estamos hablando de trenes de grandes pesos por eje sino estamos hablando de, de hecho incluso ha cambiado el concepto del vehículo que va o del contenedor que va encima del ferrocarril antes iba el típico contenedor de hierro que pesaba mucho y ahora se utilizan las cajas móviles las cajas móviles que normalmente pesan muchísimo menos que tienen paredes de lona ¿por qué? porque se abren más rápidamente se descargan rápidamente y pesan muchísimo menos ¿por qué? porque a lo mejor dentro igual llevan piezas de plástico que van a suministrar que vienen desde a lo mejor del norte de Francia y van a una planta que está en Valladolid entonces ese transporte ferroviario logístico es el que se supone que tenemos que potenciar desde el desde o transferirlo de la carretera al ferrocarril entonces las afecciones que dice Aragón Aragón aquí le afecta la travesía central si nosotros únicamente somos los diríamos la zona por donde pasaría ese flujo de mercancías ágiles entonces aquí quiero meter la idea precisamente de lo que he hablado de los nodos logísticos y lo que he hablado también de lo que serían el transporte logístico ferroviario ¿qué quiere decir? hay que darse cuenta que las mercancías que van por ferrocarril en la península ibérica van por el ancho ibérico ¿vale? no van por la línea de la AVE o sea los terres de mercancías en España circulan por la red convencional y la red convencional en algún punto tendremos que hacer como se hace en los hubs aéreos y en los hubs y en los puertos en algún punto tenemos que consolidar y desconsolidar esa carga la travesía central del Pirineo tiene sentido si tiene una conexión con ancho internacional desde el Pirineo hasta Zaragoza y llevarlo hasta una zona donde haya una gran esplanada una gran zona donde se pueda ver actividades logísticas que por supuesto significaría el proyecto de plaza si no existe una conexión con ancho internacional desde Zaragoza como centro logístico Zaragoza o cualquier otro centro centro logístico a esa conexión no tiene sentido de hecho el Pertús ahora que sí que tiene conexión desde el puerto de Barcelona y conecta con el Pertús sí que tiene ancho internacional y gracias a eso se están sacando trenes desde el puerto de Barcelona directamente en ancho internacional que van hacia centro Europa pero todo lo demás todo lo que tenemos en la península ibérica lo tenemos en ancho ibérico y lo tenemos que en algún sitio lo tenemos que convertir a ancho internacional y lo que no vamos a hacer en España va a ser cambiar toda la red convencional a ancho internacional porque eso sería ya cuestosísimo entonces en algún momento tenemos que hacer el cambio modal el cambio no de modo sino de ancho y lo lógico es buscar un centro logístico y ahí es donde cobraría importancia la ciudad de Zaragoza ¿por qué? pues porque tiene espacio porque no está no hay mucho pasajero porque no tenemos embotellamientos ni de carretera ni de vehículos ni de tenemos en la logística muchas veces lo que se dice es que lo que necesita es espacio tiempo y buen clima es decir un sitio donde se puede trabajar y donde se puede hacer operaciones si buscamos un sitio donde tenemos mucha conjunción de transporte de diferentes modos me refiero donde además tenemos el colapso por mucho trasiego de pasajeros y donde además tenemos también la distancia lo que sería el apilamiento de las infraestructuras en un estrecho corredor pues ahí lo que estamos generando sin querer un cuello de botella entonces para la logística por eso enseña el aeropuerto de Memphis la distancia que hay únicamente es para que los aviones tranquilamente descargan sus mercancías las cargan en otros y se hagan a otros estilos entonces la conexión o la afectación que tiene en Aragón yo veo que las mercancías en España hay que contabilizarlas en todo no solo las mercancías que genera la comunidad autónoma de Aragón porque con eso no da desde luego para hacer una travesía aquí después allí bueno yo en primer lugar en el otro ejercito para la conferencia no estuve en la del otro día yo creo que hay que distinguir a Juan Juan con una serie de cosas una yo creo que llegas a demostrar que hace falta otro paso es lo que llegas a demostrar cada uno entonces ya la vi el por donde acaba de mencionar un argumento importante que es el nodo de Zaragoza quizás yo no sé si ese nodo de Zaragoza también podría conectarse con el norte sin pasar por el centro del Pirineo entre la zona rural el País Vasco y Navarra con lo cual sería siendo un nodo importante pero eso por una parte la segunda parte del coste yo creo que nos tendríamos que preocupar en el sentido de que los italianos seguro que nos están preocupando por el coste en ningún momento dado Europa cargará con parte del coste cargará también Italia pero un porcentaje que realmente será inferior a los beneficios que va a tener si lo miramos desde el punto de vista de Aragón todavía el beneficio que podemos tener respecto a lo que puede ser el coste para Aragón realmente sería muy positivo por lo tanto el coste es una cosa adicional donde en las infraestructuras casi nunca se tiene en cuenta o sea el coste del AVE nunca se refleja en el billete del tren de ninguna manera y en el coste para una empresa del farrocarril del transporte por carretera no se encuentra la infraestructura que ha pagado el Estado previamente por lo tanto eso estará ahí costará a los Estados costará a la comunidad europea y le costará posiblemente muy poco Aragón con respecto al beneficio que puede tener entonces la pregunta sería si realmente hasta qué punto es necesario lo digo porque el elemento político aquí es fundamental y yo no sé cuando hace el estudio Francia cuando hace el estudio Francia si tiene en cuenta realmente esa necesidad de ese paso por el filio si tiene que estar justamente en la zona central porque está comunicando una zona de Francia donde realmente no se concentra el producto del interior bruto de la de esa zona por lo tanto para Francia que haya un paso más que no haya digamos cuello de botella es fundamental pero a lo mejor no necesariamente por el centro lo que sí es cierto es que cualquier otro paso que no fuera exactamente por el centro sí que convendría que terminara en Zaragoza por la zona por el espacio que hay por el modo digamos de logístico etcétera por lo tanto la opinión de Francia yo creo que es decisiva a la hora de por qué se ha hecho uno u otro es fundamental contestando a tu pregunta porque muchas veces lo de la travesía central del Pirineo muchas veces sí que es cierto que la posición de Francia ha sido clave si Francia apoyase o estuviera a favor de esa de esa travesía pues Suiza y Italia estaban de acuerdo y esa es la esa es la cuestión ¿no? ¿por qué por el centro? hombre aquí hay una relación también operativa y es la siguiente si te coges las dos las dos transversales principales de Francia que van desde el sur hacia el norte la que va por la costa la que va por la zona de Burdeos está la zona de Burdeos está embotellada está hay una zona ahí que es de difícil acceso por el tráfico y la zona de León que es por donde sube todo lo que viene desde Perpiñán también está congestionada entonces la idea de ir por el centro es porque la línea que va central está prácticamente en desuso es decir no se utiliza prácticamente con ningún tráfico la zona que va por Osh que va directamente por el centro que no llega a pasar por el macizo central que incluso lo bordea y que llega hasta París ¿vale? entonces el utilizar la línea central es precisamente con el argumento de buscar líneas que al paso por Francia no estuvieran congestionadas el que fuese por el Valle Tal o por el Valle Cuar o por Navarra eso es indiferente o sea la cuestión es que la conexión con el centro de Europa fuese ágil porque de nada me sirve pasar el pitineo si luego me encuentro en la zona de León pues con un embotellamiento tremendo y ahí no puede pasar es decir tengo que buscar rutas que sean alternativas que no estén congestionadas entonces lo de la travesía central se justificaba de alguna forma en el sentido de que la vertiente central la que pasa por el macizo pues es una zona que está electrificada doble vía funciona perfectamente puede haber algún problema de gálido en algún tramo pero fácilmente solventable es decir esa zona sería el recorrido idóneo para llevar una zona de mercancías aislada precisamente del tema de pasajeros porque ahí tampoco hay pasajeros es una zona que está libre como quien dice está disponible para llevar tranquilamente trenes de mercancías otra cosa es que Francia no quiera que sus trenes de mercancías o trenes que provienen de la península ibérica pasen por ese trazado y de eso la situación política es muy dominante aquí yo en primer lugar decir que bueno el conferenciante ya ha situado un poco el debate entiendo al digamos al insistir sobre que no se trata de un proyecto de interés regional ni interés regional efectivamente que se trata en todo caso se está hablando de ejes de interés interestatal continental incluso intercontinental en cuanto al tema de la imposibilidad digamos de realización de infraestructuras por el Pirineo Central se pone también en duda absolutamente por el desastre ambiental que puede provocar yo también bueno no soy un experto pero sí que tengo algún elemento de reflexión efectivamente aparecía un mapa con todos los digamos los túneles que se han realizado o se están realizando en el macizo porque eso sí que es un macizo de una cordillera alfina yo no tengo la idea de que los suizos sean terroristas ambientales ni ni los noritalianos tampoco vamos dicho eso tampoco tengo la idea de que el corredor de servicios mediterráneo sea de afección nula a la población y al ambiente del entorno o sea que en definitiva yo creo que aquí se trata de una discusión entre la importancia de el servicio que se quiere poner en servicio valga la redundancia y la afección que nunca será una afección nula al ambiente en cualquier caso sí que entiendo que la ingeniería de obras públicas actualmente y la digamos restitución que se puede hacer de los daños ambientales provocados permiten como mínimo debatir estas cuestiones dicho eso bueno paso a las cuestiones que sí que quería aclarar a mí sí que me parece sobre lo dicho y sobre lo dicho en la conferencia actual en el Ateneo anterior como modalidades de transporte básicas aparte del transporte carretero que lo tenemos digamos presente y muy activo tenemos una vamos entiendo que se diversifican también por la velocidad de transporte y en definitiva por los tiempos de servicio está claro que aunque el transporte aéreo sea el más contaminante y el más digamos perjudicial para el medio ambiente no va a desaparecer porque digamos hay una demanda de transporte rápido que a la cual el transporte aéreo puede dar entiendo que la velocidad de transporte marítimo respecto a la velocidad de transporte ferroviario incluido las operaciones de carga y descarga de barcos etcétera establece también un una diferencia sensible en cuanto a esos tiempos de transporte cuando se trata de distancias de 2-3 mil kilómetros cuando si se puede realizar por ferrocarril para unas determinadas mercancías en las cuales el mercado digamos puede pagarse esos sobrecostes incluso esa incidencia ambiental que en cualquier caso si se hace por vía marítima no se elimina tampoco porque si se pasa desde un puerto argelino a Marsella o a Barcelona luego igualmente va a tener que seguir una vía terrestre para su distribución bueno dicho eso entiendo que incluso si partimos del punto Tánger al punto de servicio Berlín por decir algo habrá determinadas mercancías que van a tomar el ferrocarril preferentemente respecto al a el intermodal autopista del mar distribución terrestre no sé si es cierto o no es cierto si habrá un porcentaje de mercancía transportada véase por ejemplo paquetería la paquetería veo mal que se lleve a un puerto se cargue en en el barco se le haga viajar entre cargas y tal dos días y luego coja vía transporte carretero transporte ferroviario etcétera aquí es esa la percepción desde los expertos el análisis de la intermodalidad desde luego ha sido siempre beneficioso para lo que sería la complementariedad entre los diferentes modos de transporte ha sido genial ha sido fundamental a la hora de desarrollar modos que antes no se pensaba que pudieran llegar hasta su destino el ejemplo por ejemplo es el transporte aéreo el transporte es el intermodal por definición el transporte aéreo si no tiene un camión alado que recoja la mercancía como no vayas a buscarla tú no te la van a llevar la diferencia que hay entre lo que sería la eficiencia que puede conseguirse entre utilizar un transporte marítimo intermodal desde zonas interiores a zonas interiores la marca precisamente en la gráfica esa que he puesto los acarreos los acarreos al final no deja de ser de utilizar otro modo puede ser ferrocarril también o puede ser carretera que lo que hace es incrementar el coste de la operación total lo bueno que tiene el ferrocarril en competencia con esto sobre todo desde interior a interior interior de la península interior del centro de Europa es sobre todo la posibilidad de llegar al puerta a puerta es decir nosotros podemos cargar trenes como se hace aquí trenes que salen a lo mejor de la GM y que van a otras fábricas en el centro de Europa y llega el tren a la propia fábrica es decir van de fábrica a fábrica es decir podemos tener flujos de transporte donde no necesitamos acarreo entonces esa posibilidad es muy fuerte es muy grande y sobre todo es muy interesante en los grandes usuarios del ferrocarril que no olvidemos que el tren multicliente es una cosa que se ofrece es decir un tren que lleve vagones de diferentes clientes desde luego es algo que se oferta pero el tren donde tiene sentido es en el transporte de grandes de grandes composiciones es decir pues 40 o 50 vagones de la empresa tal al centro tal entonces ahí es donde el ferrocarril tiene mucho sentido y donde tiene todas las ganadas siempre y cuando no tengan los inconvenientes que hasta ahora porque en todo hemos hablado de las dificultades del ferrocarril en el sentido de decir pues que dificultades tiene el ferrocarril ahora al circular por Europa hemos hablado hemos hablado de los diferentes tipos de tensiones que se puede encontrar la diferencia de los tipos de conductores que se necesitan para cada país al atravesar Europa no hemos hablado tampoco de las dificultades que hay también en cuanto el tema de la seguridad y la señalización entre convoyes que salgan de un país y lleguen a otro y crucen tres o cuatro o sea hay unas dificultades manifiestas en el momento en que se resuelvan esas dificultades y luego también las empresas privadas sean capaces de ofertar servicios con unos tiempos con unos costes que sean interesantes y competitivos con la carretera yo estoy seguro que el ferrocarril va a ganar esa cuota de mercado y la va a ganar no solo sobre la carretera sino por el transporte combinado marítimo terrestre estoy seguro porque precisamente es la facilidad de ir de puerta a puerta hay otra cuestión que quería aprovechando digamos el turno de palabra preguntar he visto en uno de los mapas digamos de transporte que se incluía el norte de África y se incluían digamos líneas terroviarias también en el norte de África el eje terrestre intercontinental Europa-África si se puede trazar por alguna parte entiendo que sería por España por Italia parece que sería bastante marítimo hay allí un punto de ruptura digamos que sería el paso del estrecho en ese en esa digamos red que se ha diseñado ese paso del estrecho ese punto de ruptura digamos se está hablando de cómo se puede digamos salvar siempre ha habido algún proyecto de hacer lo mismo que en la mancha pero el problema aquí es la profundidad es mucha profundidad y luego también pero también se puede hacer las soluciones que se hacen en el Bósforo también que es coger los trenes y meterlos en los barcos y lo que se hace ahí hay trenes enteros trenes enteros que se meten en un barco y cruzan en el Bósforo y van hasta la península en Turquía y van ahí a y son trenes que recorren más de 2.500 kilómetros que van desde lo que es el norte de Europa salen desde Amsterdam y desde la zona de los Países Bajos y llegan hasta la península de Anatolia o sea que esa no es un futurible sino que ya está digamos en práctica en abuso ya se practica y vamos no tiene ningún secreto y de hecho una empresa que fue Transfesa fue la que precisamente organizó precisamente lo llamaban el Orient Express porque iba desde el norte de Europa y llegaba directamente hasta lo que es en Turquía y se montaba el tren en el barco entiendo que no hace falta construir un puente ni hace falta construir una infraestructura especial entiendo que como se hace ferruta de camiones si se hace ferry lo que sea de trenes significa una continuidad con una ruptura de 2-3 horas probablemente sí porque además el proyecto es muy interesante porque lo que hace es que el tren el barco está equipado con unas vías y entonces el tren se mete dentro por rodadura o sea no se coge el tren y se cae en el barco sino que el tren mismo se mete por rodadura en el propio tren o sea que el eje de restre ferroviario Europa-África tiene sentido a medio plazo imposible eso es una burrada desde el punto de vista marítimo un momento por favor me han pedido desde la cátedra que acabasemos a las 8 estamos abusando un poco de mí un par de preguntas rápidas y finales pero eso son breves aquí y allí me parece que han preguntado por favor pero con brevedad más que preguntases por un lado lamentar que la conferencia del otro día haya dado como resultado el tema de la defenestración de dos de dos personas con cerebro estamos por otro una vez que pido disculpas ya podido contribuir al tema por otro lado si no hablas de Aragón es mejor que a mi juicio que observes Mutis porque te diré que el planteamiento que yo he visto hacer respecto a como piensan los europeos no te concede en el paso central nunca pero lo irán posponiendo porque el derivar por los extremos lo que puede hacer falta si resulta que está infravalorado infrautilizado pues eso les va a costar un rábano el poderlo hacer y no consigues encontrar argumentos para decir no vamos a abandonar esto y nos vamos a ir por el centro ya para el señor Artigat Artigot perdón no Artigot perdona te sugiero para la reunión que vas a tener que pongas sobre la mesa que es lo que se está haciendo que es lo que estáis haciendo y si es que se ha hecho algo que conclusiones se han podido sacar y que es cual es el futuro de nuestro digamos trato con los franceses que están al otro lado que es lo que hay que hacer estudiar globalmente los cerebros para convencerles de que el paso central es una cosa extraordinaria para ellos porque de lo contrario Europa termina los Pirineos hasta hoy es así y en lo futuro pues todavía no lo sabemos y no sé si había una última pregunta breve por favor si bueno voy a hacer un pequeño análisis de la idea con la que me he quedado a ver si estoy más o menos desaceltado creo que a la vez nos están impulsando a tomar una posición necesariamente favorable a la travesía central del Pirineo y de lo que he escuchado aquí pues he sacado la conclusión de que hay tipos de argumentos los argumentos de que la travesía central que la permeabilidad del Pirineo se haga por el centro deberían ser más bien unos argumentos generales de la posición política del Estado más que nuestra porque beneficiaría al conjunto no necesariamente a nuestra región y que lo que sí que nos beneficiaría a nosotros y a nuestras empresas sería la inclusión de Zaragoza como un nodo de la red independientemente de que la travesía se hiciera por el Pirineo o por otro sitio no sé si es esto ¿puedo estar un poco cercano a un análisis correcto? Sí la cuestión es que hay un extra de capacidad perdón una falta de capacidad en el futuro y bueno el propio ministro cuando anunció que que se declinaba porque no había en estos momentos dinero para acometer una obra como la travesía central del Pirineo y por lo tanto lo que sí que decía y lo vino a explicar en la cámara creo que vino a dar una charla y dijo que Zaragoza se iba a transformar en un gran centro logístico bueno las comunicaciones es fácil de ver bueno para que un centro logístico tenga sentido lo que tiene que estar es muy bien comunicado pero por todos los modos carretero ferroviario y aéreo y si puede si es interior no tiene marítimo pero por todos los modos entonces una conexión ferroviaria de Zaragoza con Ancho Internacional sería lo idóneo para darle más sentido a Zaragoza como centro logístico sería lo ideal que no puede ser así porque por los problemas que sean o porque no tenemos o Francia no está por la labor de que se haga un eje ferroviario por el centro pues habrá que hacer otras habrá que buscar otras alternativas y las otras alternativas es hacer el agujero por otro lado por donde sea pero la necesidad de capacidad va a haber y que Zaragoza sea o se posicione como centro logístico principal del norte de la península pues está muy claro que va a serlo porque es no de comunicaciones bueno pues muchas gracias a todos ustedes por su asistencia gracias Emilio por la jornada gracias a la catedral Sanca y que tenga usted buena tarde aplausos aplausos aplausos